Para terminar, quisiera que me digas específicamente cómo afecta esto al bolsillo del empleado. O sea, ¿se le va a pagar un básico, se le paga como si fuera vacaciones y nada más? ¿Cómo es ese tema? Los trabajadores no van a perder plata porque esa semana se va a cobrar. Pero es una semana que vos le vas a descontar después de sus vacaciones. Si vos tenías 21 días de vacaciones, te quedan 15 para la época buena. Porque el trabajador, lo bueno es que salga de vacaciones junto con sus hijos, con su familia, con su mujer si tiene otro trabajo y demás. Pero bueno, ahora va a haber 1300 personas de vacaciones y sus hijos van a seguir en la escuela. Así que esas vacaciones, la mayoría, sacándolos solteros, van a ser en casa. Que si lo pensamos, también afecta luego el consumo, por ejemplo, de viajes y de todo tipo de otras cosas. O sea, que también es una rueda que va afectando otros recursos u otros ámbitos. Sí, así es. Nosotros vemos cómo los compañeros pasaron de irse del país, mínimo Brasil era en cantidad, compañeros a Brasil, a Chile, bueno, no sé, Perú, lo que vos quieras, algunos compañeros a Europa, a lo que fueron las vacaciones después solamente en Argentina, a los que fueron vacaciones, porque uno está esperando cobrar esa plata quizás para pagar cuentas viejas, y ya las vacaciones son más a los hoteles del sindicato, a las cabañas del sindicato, bueno, a lo más popular, digamos, ¿no? Por ahí bajó un poco el nivel de vacacional que teníamos antes. ¿Qué es lo que quiere en realidad este sistema, no es cierto? Que el trabajador tenga siempre lo menos posible y nos separemos bien de la alta clase. Bueno, lamentamos realmente que sucedan este tipo de cosas y como vos decías, viene pasando ya hace un tiempo, no es que es de un día para otro esta decisión. Para terminar vamos a hablar de algo un poco más alegre, contame un poquito. Hoy se cumplen 10 años, contame de qué. Bueno, hoy estamos cumpliendo 10 años de la lista azul. Fue en ese 2009, después de venir del conflicto que, bueno, la mayoría de la gente se va a acordar, del 2008, los trabajadores pudimos tener elecciones nuevamente, se presentó la lista verde, la lista blanca y la lista azul. Ahí ganamos con amplia mayoría de votos de los compañeros y desde ese momento hasta ahora llevamos 6 elecciones ganadas, 6 mandatos. Bueno, queremos agradecerle a los compañeros por este medio, la confianza que han tenido por cada una de nuestras elecciones, que hemos pasado, que hemos ganado siempre con la comisión, porque a lo primero éramos 7 delegados, porque representábamos 700 personas, hoy ya superamos los 1.000, tenemos 1.150, entonces somos 9 los delegados que representamos a nuestros compañeros. Agradecerle porque esta lista azul ha superado un montón de obstáculos para seguir estando, hemos mejorado un montón de cosas, hoy vemos lo que es nuestro salón, que fue inaugurado por esta lista, nuestro camping que se está construyendo, todas las mejoras salariales, las mejores dentro de planta para las futuras mamás, para las mamás, para las mujeres, sistema de todo lo que vemos en el trabajo día a día y para cada uno de los compañeros. Y también pudimos estar junto a la familia del afiliado, junto a la familia Estía, que decimos nosotros, a los niños Estía, ha crecido nuestra obra social, se ha mantenido en un nivel bastante importante para los trabajadores, para darle cada vez más beneficio y lo mejor. Así que bueno, agradecerle a los compañeros, a cada una de las compañeras que nos están mirando desde la casa y a cada una de las familias Estía. ¡Gracias!